El PPC, con sus virtudes y sus defectos amigos, llevó adelante un proceso electoral. Y yo quiero rescatar lo que tantas veces ustedes, los periodistas y la opinión pública nos han demandado. Procesos electorales, lo tuvimos. Equivocado, quizás con algunas injusticias, quizás algunas personas que debieron estar elegidas no lo fueron. Puede ser, y lo admito. Donde se marcó además la interacción intergeneracional. Eso es otra tema importante. También se nos había pedido a los partidos, no hagan que los jóvenes solo peguen afiches y salgan a hacer pintas. Que tengan una voz y un peso. Y nosotros realizamos un proceso democrático, donde tal vez también, algunos tendrán que hacer su mea culpa, no participaron con suficiente entusiasmo. Y un grupo importante de jóvenes del partido, pero también estaban en esa meta Luis de Doña Reyes, y Antonino Espinosa, y Celso Otomarino. Pero un grupo importante de jóvenes llevaron su voz. Vos juvenil, vos que puede tener radicalismos y extremos. Pero yo quiero rescatar la institucionalidad de un partido que ha realizado un proceso electoral en el que pudiera haber habido errores. Pero yo prefiero, como Presidenta del PPC, sufrir incluso los avatares y dificultades de una decisión que puede haber cometido injusticias, pero que se vea que gente joven habla, dice y vota como se demandó siempre en los partidos por hechos. Pero ¿por qué no se sincera un poco el discurso? Porque vamos, no es que no se respetó la votación. De hecho, los que salieron elegidos y que el partido planteaba van a ir en la lista. Sino que una persona que quedó fuera, que era muy querida y que probablemente la gente quería ver en la lista, podía tener una alternativa de entrar. Y ahí fue que se dijo no. Y la verdad, doctora Lourdes, yo nunca he visto en una alianza de partidos alguien pelee por menos espacios. Para que se odien las personas que van a postular juntas. En eso también, Pati, vamos a poner las cosas con justicia. Cuando Pedro Pablo Kuczynski, con un hombre propio, porque la persona merece ser rescatada también en sus virtudes y en su rol protagónico cumplido en el Parlamento. Cuando efectivamente, si ustedes me preguntan a ese proceso electoral, ¿Lourdes debió ser excluida? No, Lourdes Alcorta yo creo que era una parlamentaria que debía habernos representado en ese proceso, pero así es la democracia, a veces comente algunas injusticias. Cuando Pedro Pablo Kuczynski planteó la posibilidad de que Lourdes Alcorta fuera invitada, yo convoqué a la Comisión Política del partido a mi casa, al día siguiente de esa oferta, y la Comisión Política mayoritariamente dijo, nos parece bien. Hubo, sin embargo, un planteamiento que no es un planteamiento personal. Fue una reflexión que Javier Bedoya puso luego en una carta. Y dijo, oigan ustedes, reflexionemos un poquito. Si el partido ha tomado una decisión democrática, ¿es correcto que haya una invitación? Y se generó un debate. Un debate que volvió a ser zanjado con una posición favorable del partido, y con una reflexión personal que ha conducido, gracias a Dios, ayer a un diálogo entre Javier y Pedro Pablo Kuczynski, y vamos a tener a una Lourdes Alcorta pugnando con legítimo derecho a regresar al Parlamento con el número 11, y vamos a tener a un extraordinario parlamentario como Javier Bedoya con el número 12. De este modo que yo creo que más bien miremos del debate interno de un partido y de la democracia interna, ese clamor ciudadano que tanto ha existido. Si al revés, yo fuera una hiperdictadora, y hubiera dado un núcleo, o incluso hubiera ejercido ese derecho que concede la ley de nominar 20%, seguramente ustedes y otros estarían diciendo, se impone el dedo, se impone la roya y la milicia, y no es así. Para cerrar este tema, digamos, a mí me parece muy interesante que se pueda sostener la necesidad de un ayornamiento en los partidos, y eso significa trabajar con la juventud, porque eso será dar de fuerza a los partidos al futuro. Si están debilitados, hay que robustecerlos. ¿Cuál es esa vitamina? Jóvenes. Usted me preguntaba, Raúl, y cierro el círculo del tema del partido, sobre mi rol. Y yo quiero, amigos, que lo sepan con toda claridad y con toda transparencia. Bueno, por lo pronto tiene usted la tranquilidad de no ser candidato. Eso es una felicidad. Pero verán que a mis baños de popularidad también me doy. En agua dulce. Buenísimo, buenísimo. Dulce, dulce el baño. Pestadores estuvo más fresquito, menos gente, y el sol habrá salvo. Pero es decir, mira, yo tuve el privilegio hace, ya van a ser ocho o nueve años, ocho años, de recibir el encargo de ser presidenta de un partido, cuya generación fundadora había cumplido un maravilloso papel, entregó la presencia del partido ante los Flores Araos, que luego tomó distancia del partido, y yo, como, digamos, fui la segunda presidenta de esta nueva generación. Cumplí cuatro años en medio de campañas electorales. En honor a la verdad, después de la derrota del 2006, yo dije, es el momento de producir un tránsito. Me dijeron, no, Lourdes, tu responsabilidad es seguir al mando, y lo he hecho con muchísima alegría. Yo estoy cumpliendo un ciclo. Y me siento muy orgullosa de decir, soy la administradora, eso, o sea, alguien que no tiene el patrimonio propio, sino que administra un patrimonio colectivo, y estoy cumpliendo un ciclo. Un ciclo en mi vida política, un ciclo en la presidencia del partido, y por lo tanto, terminadas las elecciones, voy a convocar elecciones internas. Y de esas elecciones internas tiene que salir un nuevo equipo a gobernar el PPC, que tendrá una figura que será un nuevo líder, varón o mujer que lo encabece. Sí, Raúl, yo estoy empeñada en darles a los jóvenes, a la nueva generación, a la generación que me sucede esa tarea, porque yo creo que eso es lo que le va a dar el horizonte al partido. Y sin embargo, también soy respetuosa, ustedes han escuchado en estos días también voces críticas a eso. Muy bien, si democráticamente hay otras personas que quieren expresar una línea distinta, yo no voy a tomar partido en las elecciones internas del partido.